Les quiero contar que el barrio Ramón Cordero de Valparaíso ya está sonriendo gracias al proyecto Barrio Feliz de Entel. Tienes dos formas de ayudar. Una es suscribiéndote para recibir tu boleta a través del correo electrónico para ahorrar papel. Y la otra es reciclando tu antiguo equipo móvil en cualquiera de las sucursales de Entel. Con estas simples acciones ayudarás a recuperar espacios públicos de distintas comunas del país. Barrio Feliz. Menos papel, más barrio felices. Entel. Vivir mejor conectado. Me extraño y yo sordo de costumbre.